Total Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido Lo que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar A quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansada De tanto besar Pensar Pensar Que llegar Que llegar No me muero No me muero Tanto besar Vivir Sin conocerte Puedo vivir Sin ti En 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 Gracias por ver el video.